La ley 136-03 sobre protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes establece la prohibición de publicación de imágenes de menores de edad. Acción que fue realizada por Sara Ventura Genao, orientadora del Liceo Francisco del Rosario Sánchez, en Agua al publicar fotos de sus alumnas en la red social OnlyFans, donde se hace llamar la profesora bisexual. El hecho de que ella como profesora cree una página de OnlyFans, si bien esto no es ilegal, la creación de ella como mujer de una página de OnlyFans, sin embargo, esto podría reñir con la ley general de educación y el estatuto docente, es decir, de cómo debe comportarse un profesor. Así mismo, el psiquiatra Infanto Juvenil Luis Ortega explica que el personal de orientación de las escuelas del país no es evaluado correctamente. Tenemos una doble moral en la sociedad. Decimos que queremos orientación a nivel de sexualidad, pero entonces hay un sobre libertinaje de las cosas que tenemos en las escuelas, en las casas. Entonces viene lo que es la libertad, pero el libertinaje también está mal. Entonces si no podemos establecer esa diferencia, pues siempre van a haber este tipo de evento entre un profesor, unos estudiantes o una autoridad donde se confunden las cosas y comienzan a tener estos problemas de relación. Ortega aclaró que estas menores de edad podrían sufrir de estrés postraumático. Que comiencen otros niños a hacerle bullying, a hacerle algún tipo de maltrato. Ellos mismos que se sientan culpables porque los mismos padres pasen a tener actos de tipo también desconsiderado. La denuncia fue realizada por una de las madres de las alumnas, quien dijo además que el pasado 13 de febrero la profesora Ventura Genau se tomó la foto en el centro educativo con las estudiantes y que el 16 de febrero invitó a las niñas a su casa para hacer una tarea y más tarde les pidió hacerles un video incitándolas, supuestamente acciones promiscuas. Yanela Pimentel, CDN.